¡Ah! ¡Ah! ¡Dunía خilafe es ¡Tú mujhe kia malal es! ¡Ah! ¡Dunía خilafe es ¡Tú mujhe kia malal es! El de C strasche, ¡Tú mujhe kia malal es! ¡ Salatu wassalamu alayka ya habibullahi As salatu wassalamu alayka ya nabi Allah As salatu wassalamu alayka ya habibullahi Salatu wassalamu alayka ya hafibullah Salatu wassalamu alayka ya waliyallahu Asbhi rabbi jalullahu Maafi kalbi ghayrullahu Nuri Muhammad sallallahu Nuri Muhammad sallallahu Salatu wassalamu alayka ya waliyallahu La ilaha illallah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 sí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!